Quisiera algo que me haga poder volver al pasado Para así aprovechar los momentos que nos tocaron Me siento muy cobarde por el tiempo que he pasado Llorando me conformo hasta que te tenga a mi lado Por ti, seguro arriesgaría todo de mí En mi mente vas dejando secuelas Hacemos esta noche en vela Que está en mi mente y no he de mentirle Que se ha mentido y sacarla sería imposible Quiero decirle que me hace falta Estar con ella completita la semana Me atrapa tu mirada y hasta me has hipnotizado Espero tus mensajes y hasta me tienes traumado Ella vive con miedo por la culpa de un tarado Y yo vengo a su lado a pesar de ser desconfiado Pues sé que pasó lo mismo que yo pasé Tiene miedo de que nunca la cuiden Pero yo sí lo voy a hacer Que está en mi mente y no he de mentirle Que se ha mentido y sacarla sería imposible Quiero decirle que me hace falta Estar con ella completita la semana Oh, 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 oh Oh oh, oh oh oh